Yo soy Llorón y yo soy un rompehuevo, me lo aguanto un poco, pero cuando ya te están metiendo el dedo en el culo y te están perjudicando bastante, va a pasar algo, va a pasar algo con los árbitros. Si no se empiezan a poner las pilas con la nube, nosotros tenemos que empezar a reaccionar, tenemos que empezar a hablar todo, porque el loquito soy yo, me chupo un huevo, voy a seguir siendo el loquito, pero que no nos perjudiquen más. Lautaro Acosta es un delantero que surgió de la cantera de Lanús, equipo con el cual protagonizó el primer título local en la historia de la entidad Granate. También fue campeón del mundo sub-20 y olímpico con Argentina, habiendo convertido el gol que clasificó a la selección a los Juegos de Beijing. Pero su carrera tuvo una meseta, y luego de un mal paso por el fútbol español y una decepcionante estadía vistiendo la camiseta de boca, donde gritó más desgarros que goles, volvió al club de sus amores en el 2013 para relanzarse. Ya más maduro, en ese mismo año obtuvo la Copa Sudamericana, y mientras se convertía en todo un referente de Lanús, a su vez también levantaba su perfil. Así fue como paulatinamente se fue transformando en un jugador contestatario, rebelde, antisistema, que se enfrenta a todos, o en otras palabras, simplemente un llorón. Como él mismo lo admite, a diferencia del resto de los jugadores. Yo el primer llorón, el primero que se queja, el primero que se excusa, así que sería un poco hipócrita si me quejo de los que se quejan. Porque después soy el primero que llora, el primero que se queja, el primero que se excusa. Me parece que es un problema un poco cultural, ya lo vengo diciendo antes. Por eso repasamos, el jugador más insoportablemente llorón del fútbol argentino, excepto para el que sea de Lanús. Y un partido para las lágrimas, ya sea por dolor de ojos o por permanecer en la punta, es el que juegan el domingo 28 de agosto Boca contra Atlético Tucumán. Para One Xbet, el equipo de Ibarra es el favorito a la hora de apostar, ya que cuenta con un 78% de probabilidades de no caer como local. Entonces, si estás viendo este video antes del encuentro, podés jugar en el sitio número 1 de apuestas deportivas, porque ofrece las cuotas más altas en este y otros eventos. Seguí el enlace que está en el comentario fijado para comenzar a jugar de forma segura en One Xbet. Ingresá el código de promoción y obtené el doble de ese monto de bonificación, hasta 130 euros para la primera vez. Su primera reyerta mediática la tuvo en marzo de 2014 en Colombia, cuando luego de una derrota granate ante Deportivo Cali, el laucha estalló contra sus dos enemigos predilectos, el árbitro y el periodismo. Lanús comenzó ganando el partido gracias a un gol del propio Acosta. Pero el equipo azucarero lo dio vuelta con un penal que, según el delantero argentino, no había sido pero ni en pedo. ¡Penal para Deportivo Cali, señal Aguadén! ¡Penal de Araujo contra Chambiafara, que se erige en la gran figura de la noche! No hay objeciones para la decisión tomada por el árbitro Aguadén. Llega tarde Araujo, le toca primero el balón, Piafara, final bien sancionado. Entonces, el primer destinatario de la bronca en rueda de prensa fue el juez del encuentro. Se da cuenta de lo que hicieron los árbitros. Un penal que no fue, le toca claramente la pelota antes. Obviamente que es una vergüenza lo de también los comentaristas diciendo que fue penal, no repitiéndolo, la televisión, una vergüenza toda. El penal que me hacen a los últimos no me lo cobran. Y que nos vamos con las manos vacías. Entró un equipo que no propuso nada, que nos llegó dos veces. Que también, la verdad, muy enojado, muy caliente. Y creo que ustedes se tienen que hacer cargo y tienen que hablar y decir la verdad. Por más que sean de la prensa local, tienen que agarrar los micrófonos y decir la verdad. Que lo que pasó hoy con el referi brasileño fue una vergüenza. Ustedes son los encargados de informar y de decirle la verdad a la gente. Y de no mentirle que nos cobraron un penal que no fue y que no nos cobraron un penal que fue. Así que la verdad que me voy indignado, muy enojado. Y me parece que ustedes tendrían que decir la verdad. Hasta ahí lo normal. Después se entreveró en un debate futbolero sobre quién había llegado más veces al arco. No sé qué partido viste vos, pero yo vi un partido con 10 llegadas nuestras casi claras. Y aparte de los goles, no sé si vos me podés decir si hay alguna otra llegada del Cali, ¿no? ¿Cuántas llegadas viste de Lanús y cuántas llegadas viste del Cali? ¿La verdad? ¿Cuatro de Cali? ¿Cuatro llegadas de Cali? Nombrarme cuáles aparte del gol de afuera del área y la del penal. No tenés idea, no tenés argumentos, no estoy grabando nada. No estoy grabando nada, estoy diciendo la verdad. Claro que sí, claro que sí. Y fue el penal claro ante viajar. No, no fue penal, no. Toca la pelota primero y después se cae. No, no, por algo la tele pasa la repetición una sola vez. Más luego una discusión pelotuda sobre si dijo boludo o no. Es una vergüenza. ¿Dijo boludo en algún momento? ¿Dijo boludo en algún momento? Sí, claro que sí, porque hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. No hay que hablar con mentiras. Estoy hablando con respeto. No, 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 vos no, vos estás diciendo mentiras. Estás diciendo que dije boludo y en ningún momento dije boludo. Hay que decir la verdad. Claro que sí. No, 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 porque hay que decir la verdad. Es fácil decir la verdad en tu país. Muy fácil. Hay que decir la verdad y hay que decir las cosas como son. Y encima pregunto las cosas a un supuesto periodista y la verdad no me sabe contestar con argumentos. Entonces es una vergüenza lo que usted dice. Yo me estoy parando a decir las cosas y ustedes me están tratando de mentirosos y diciendo cosas que no son. Sí, 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 cómo que no. Dijo que dije boludo y en ningún momento dije boludo. Hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como son. Y hay que darle la información a la gente como corresponde. No hay que mentirle a la gente. Y lo peor vino al final cuando antes de que la ola de la deconstrucción lo abrace, Acosta no midió que hablaba con una periodista mujer y se despachó con de todo. No es vergüenza que una mujer sea periodista así. Eso es una vergüenza que vas a jodiar a ver el 90 el joven. La respeto, la respeto, la respeto, la respeto. ¿Qué? La respeto. Salí allá. Salí allá. Meses más tarde, por ser campeón de la Copa Sudamericana, Lanús debía disputar la Recopa ante Atlético Mineiro. Y otra vez Acosta sería fundamental en lo futbolístico, ya que en el partido de vuelta, a segundos de la coronación del equipo brasileño, convirtió un agónico gol para llevar la definición del título a la prórroga. Pero cuando el conjunto de Minas Gerais logró desnivelar de ojete otra vez el resultado a su favor, con dos goles en contra, al Laucha se le salió la cadena contra el árbitro paraguayo Antonio Arias, al que le hizo saber de diferentes maneras que no estaba conforme con su desempeño, por lo cual fue expulsado. Es airada, desmedida la protesta de Acosta, que perdió la cabeza. Lo agarra del cuerpo. No, Laucha, no. Hay que sacarlo, sí. No, Laucha, no. Párenlo porque ha perdido los estribos Acosta. No, no, está haciendo unos gestos. Desde el primer tiempo que estaba nervioso, jugó un muy buen partido Laucha, pero hay que tranquilizarlo. Y Lanús. Para tener menores consecuencias, ¿no? Le van a informar. Entre Valdecantos y Guillermo se llevan a Acosta, que ha tenido un buen partido. La figura para usted, Julián, por favor. Sabes que antes que pase esto te iba a decir Acosta. Nada un ratito más. Aunque ya en frío no puteó a ningún periodista y hasta terminó pidiendo disculpas por su accionar. Son todas unas sensaciones juntas. Yo reacciono mal. Me parece que él se equivoca. Está en todo su derecho. Pero bueno, yo termino reaccionando mal. Por eso, obviamente, terminé pidiendo disculpas. Pero bueno, lo que viene acumulando uno durante todo el partido. Por ahí, el penal que es discutible, le pegan. Yo lo veo bien de atrás también. Me pareció penal la del Marciano. Y él estaba cerca. No se cobró la faltita. Pero bueno, se puede equivocar. Y bueno, la adrenalina era una final. Y a mí me llevó a tener un error. Y obvio, pido disculpas porque lo puse ciego. Era un partido de functorio, una final. Y a mí me parece que se fue en desamarejo. También se arrepintió un año más tarde. Por lo hecho, con la parcialidad de Banfield en un clásico caliente. Donde tuvo un cruce con Walter Erviti. Su amigo y ex compañero en Boca. Obviamente, estoy arrepentido, ¿no? Uno se ve en la cancha por ahí haciendo esos gestos. Y obviamente, la verdad que estoy arrepentido. Pero bueno, fue el momento. Y tampoco, como dije antes, no es por justificarme. Pero la realidad es que uno va acumulando cosas. El partido está en caliente. Desde los 15 segundos que agarré la pelota me insultaban. Te decían de todo. Y bueno, uno más allá del profesional también es humano. Y reacciona de un montón de maneras. En el enfrentamiento del 2015, Lanús ganó 2 a 1. Y cuando el equipo dirigido por Barros Escheloto ya se encontraba en ventaja. Lautaro Acosta nuevamente vio la tarjeta roja al cometer una dura infracción. Pero el quilombo vino después cuando se retiraba y le hizo gestos a la parcialidad del taladro. Indicando la baja temperatura ambiental. Este es el gesto que no asuma, no ayuda. Hacia el público de Banfield. Algunos le dirán que esto es parte del folclore. Esto es parte de la provocación. A Erbiti esto no le gustó un joraca. Y se trenzaron antes de ir a la ducha con una catarata de puteadas. La bronca del número 10 del taladro. Los 2 con 9. Y el clásico que era una caldera. Se enojó Walter que con el que habías tenido buena relación me pareció todo el partido. Se saludaron antes durante el encuentro y después te quería comer crudo. Los clásicos son así, ¿no? Yo siento a Lanús de una manera y él me parece que siente a Banfield de la misma. Para mí queda dentro de la cancha. Obviamente, más allá de que no me guste lo que me podría haber dicho. Ya está, para mí queda ahí adentro y se terminó. ¿Le vas a llamar? Porque por ahí a él no le gustó lo que vio de vos. Puede ser que no le haya gustado. Pero yo a él no le hice ningún gesto. El gesto lo hice para la tribuna. Y a mí me insultaron durante todo el partido. Y eso él también lo vio y lo escuchó. Pero bueno, más allá de eso, para mí queda ahí. Y yo con Walter sigo teniendo para mí la misma amistad. Pero Banfield ha sabido tener revancha. Y el clásico del sur siempre es un escenario ideal a la hora de pudrirse todo. Si el laucha está metido en el medio. Como pasó en la Superliga 2019-2020. Una vez finalizado el encuentro donde el taladro derrotó al Granate por 1-0. El 7 de Lanús no toleró el sorpresivo resultado y se recalentó con Javier Sanguinetti. En ese entonces ayudante de campo de Falcioni por su celebración. Pero además de pelearse en el campo de juego. Hubo promesas de seguir con escenas de pugilato en la zona de vestuarios. Lugar donde se citaron pero como siempre. En definitiva no pasó nada. Entre tantas calenturas y enemigos en clásicos. En el 2021 luego de perder 2-0 por la Copa de la Liga. Acosta, siempre protestando. Encontró como variante para putear tranquilamente al árbitro Darío Herrera. Descargarse con un camarógrafo. El mismo que luego captó como le recriminaba algo también a su presidente. Nicolás Russo. Bueno, la discusión entre Lautaro Acosta y Nicolás Russo el presidente. Enojado. Siempre equivocando el destinatario. Después se habló con el camarógrafo como para explicarle la situación. Y acá peleándose con, o discutiendo con Russo mejor dicho. Solo unos meses después, ya en el marco de la Liga Profesional. El Granate le empató sobre la hora al clásico rival. Pero esta vez el 7 de Lanús, además de quejarse del arbitraje. Adosó una crítica al taladro por su forma de jugar el partido. ¡Darío! ¡Darío! Desde el corazón te lo digo. ¿Cómo van a dar cinco minutos? ¿Con todo lo que me tardó en el cielo? ¿Ves? Es una vergüenza. No, no, porque ustedes alimentan que no se juegue. Lo que viene a proponer es una vergüenza. Usted no puede. No hay ninguna vergüenza. Le estoy hablando bien. No hay ninguna vergüenza. 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 Se lo dije todo el tiempo. Y además de lo habitual, le pegó una buena meada al autor del gol de Banfield, Juan Manuel Cruz. El chico también tiene que entender que no es el padre, que es el hijo. Ya le tocará ganar algo con su club o no. Y ahí podrá hacer un gesto o no. Yo tengo cinco títulos con él. Su fama de terrible rompehuevos ya era moneda corriente dentro del ambiente. Lo que hizo que tenga un duelo récord porque fue antes de comenzar un partido. Fue en un cruce por Copa Argentina ante Boca en 2016. En la previa, Acosta abrió el paraguas por el arbitraje. Diciendo que esperaba que no pase nada extraño. Dado que cuando vestía la camiseta del Ceneice, le habían cobrado 12 penales a favor. Aunque en realidad fueron 11. El que le paró el carro fue Carlos Tevez, pero no en una acción de juego. Sino directamente en el saludo protocolar, donde le advirtió que deje de hablar. Entre los jugadores, el principal fue Acosta. Pero lejos de callarse ante los más poderosos de Argentina. El ídolo de Lanús también salió al cruce luego del partido contra River. Por la Copa Libertadores del 2017. El famoso día del... Ya que hacía su estreno en esa fase y como siempre con polémicas. Y a pesar de que aquella vez el beneficiado fue su propio equipo. Perdió su sitio, no, es tremendo. Era roja, eh. Era roja, sí. Luego de dar vuelta a la serie, el laucha Acosta tuvo el honor de intercambiar palabras con Mariano Kloss. Para quejarse del arbitraje. Mirá si te haces expulsar en el entretiempo, hoy ya sabiendo el resultado que se dio vuelta. Pero Mariano, yo le hablé con respeto, lo que pasa es que a ustedes tal vez me euforia. Pero te enojas. Y me informas. Pero para qué vas en el entretiempo, andate. Sí. Mirá si te enojas con 10 y esto no se producía. Es verdad, es verdad lo que vos decís. En línea no va para el medio. En línea duda en una jugada casi clara del gol. Sí. Estábamos cansados, veníamos del penal que ustedes pueden decir que fue un topetazo, que fue penal el del primer gol. Sí, sí. El primer gol de River. Fue penal. Pero escúchame. Fue penal abajo. Escúchame, en cancha de River te lo cobra. Y yo de arriba te grito que es penal. Ahora si lo cobran los árbitros, laucha, ¿qué querés que haga? Al revés lo cobran, Mariano. Pero no sé, laucha, fue penal. Este fue penal, claro. Vos me hablas sincero, yo te estoy hablando sincero. ¿Y yo cómo no te hablas sincero? Estamos al aire. Y por eso, Mariano. Claro, pero vamos a hacer una cosa. Vas a ver, ¿lo viste? ¿No lo viste? Sí que lo vi. Sí que lo vi. Ah, ¿lo viste? Estaba al lado, sí. Ah, bueno. Es un topetazo. ¿Sabes cuánto topetazo hubo? Bueno, fue abajo también, ¿eh? Entonces el topetazo que yo la pisé contra Montiel también en el primer tiempo es penal. Me choca. Y no hace nada por sacármela. No pasa nada. Nosotros vamos... Igual te quiero. Yo sé que ustedes son parciales. Ustedes son imparciales. Y no tengo ninguna duda de eso. Los conozco a su montón. Pero realmente te lo digo. Lo que siento desde mi lado. Y también le dejó las cosas en claro a Pablo Giral, relator del encuentro que Boca le ganó a Lanús en el 2019, al cual le volvió a ubicar los puntos por encima de las líneas verticales que forman parte de las IES cuando lo entrevistó. El tema en cuestión fueron las no expulsiones de Emanuel Mas y Cristian Pavón por un codazo y una plancha en el cuello respectivamente contra la humanidad de Toto Belmonte. Luego del encuentro Acosta le hizo notar de frente a Giral parcialidad a la hora de juzgar las infracciones. Después hubo algunas otras jugadas como la de Pavón al Toto, ¿no? Que era para expulsión y la demás... ¿Era para Roja, para vos? ¿Esa? Sí, sí. No sé si hablaron. ¿Lo ven al Toto? Tiene los tapones marcados en el cuello. En el cuello, la de Belmonte, sí señor. Sí. No me podés preguntar si era para expulsión. No, 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 no. Si la viste... No, 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 no. Yo te aseguro que si era al revés me decía era para expulsión esa. Y te digo otra cosa. Si al revés, ¿en qué sentido me decís? Si el Toto pega esa patada. Después hay un codazo de masa y plácido también. Qué bueno que también es para expulsión. Pero bueno, es difícil con Patricio. ¿Es difícil con el árbitro, con Lustó? ¿Es difícil? No pasa nada. La dejamos ahí. Tira la bomba, vecino. Lo que sí te digo... La tiro y la dejo. A lo que el lacrimógeno relator agradeció la clase gratuita de periodismo. O sea, mi opinión no cambia por el color de camiseta. Yo opino lo mismo con la camiseta que sea. Porque por ahí de Lizate, que no, que si era al revés decía otra cosa. No, no, no. Pero entonces no había duda en esa jugada. No, no, te pregunté. Quería saber cuál era nada más. No sabía bien cuál era la acción. No recordaba. Me agarró la duda de varias situaciones. Pasó en el partido por eso. No, pensé que la habías visto y te quedaba alguna duda. No, no, no. No me quedó ninguna duda. No, no, no. Pero no sé por qué. Además, en todo caso, vos creés que uno tiene una mirada según la jugada y según el color de camiseta. Yo creo que... No, no, no. Uno trata de hacer las cosas lo más objetivamente posible. Está bien, pero en esta jugada no hay duda. ¿O sí? ¿Estamos de acuerdo? No, levanta el pie Belmonte, pagamos sobre Belmonte y le deja la cicatriz en el cuello. No hay duda. Entonces te reformulo la pregunta. Sí. La jugada de Belmonte que fue para expulsión, ¿vos la viste igual? Yo la vi igual. Yo la vi igual, te respondo. Perfecto, perfecto, perfecto. Me encanta que me enseñe a hacer periodismo. Gracias, Lutaro. No, no, no te enseño, no te enseño. No, no, sí, porque la verdad, no, 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 porque me parece, ¿sabes lo que pasa? Yo no estoy justificando nada, Lutaro, me parece que vos venís con una predisposición, no sé, yo, a ver, te pregunté la acción, nada más, a ver, no sabía cuál era la acción puntual de la que está volando, o sea, me dijiste, decís lo de Toto, yo me decís, mirá, la de Belmonte, perfecto, yo no sé si Toto, Belmonte, no sé quién es, te pregunté cuál. Ah, y me decís la de Pabón, sí, perfecto. ¿Entendés clarito? Pero perfecto, estamos de acuerdo, está perfecto. Está bien, está bien. ¿Eh? Sí, sí, está bien, está bien, no pasa nada. Dale, abrazo, chau. Abrazo. Chau, chau. Pero lo más fuerte vino cuando Giralt le contestó de manera enfervorizada. Lástima que el Laucha ya se había ido. Eh, qué bueno que tenés jugadores que te enseñan periodismo, eh, la verdad que es maravilloso, ¿no? Eh, ¿verdad que no? Dale. No, eh, pero ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Eh, no sé qué le pasa a este muchacho. Si creen que uno, a ver, a ver si entendemos algo, y los futbolistas lo entienden de una vez por todas, como los futbolistas los hinchas. Ustedes se creen que a mí me da, me cambia la vida, una jugada u otro juego, no trata de hacer laburo lo más objetivamente posible. La verdad es que, yo no entiendo, esto dice, no, si fuera al revés, yo diría lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, yo no mido por el color de la camiseta. Mis opiniones están impregnadas por el color de la camiseta. Este es un error de la futbolista. ¿Crees que alguno periodista, o en mi caso, que yo opino según la color de la camiseta? Este muchacho está muy equivocado. Completamente equivocado este pibe. Completamente equivocado. Además es un respetuoso, dale. Ya con la chapa que le dieron tener más títulos en Lanús, la experiencia, y hasta ser jugador de selección, Lautaro Acosta pasaba su mejor momento en lo que respecta a quejarse de los árbitros, y simplemente ya le chupaba un huevo a la hora de declarar lo que sea. Su momento top fue en el 2018, al finalizar un partido contra Temperley, en el que Lanús con 10 hombres y un gol del Lauter ganaba por 2 a 1. Pero a los 48 minutos del segundo tiempo, el juez del partido, Facundo Tello, sancionó un penal con polémica por mano de Germán Dennis, que además también vio la tarjeta roja. El gasolero terminó igualando 2 a 2, y a pesar de que el 7 de Lanús fue la figura del encuentro, se subió a la moto y despachó con todo contra los arbitrajes. Es un desastre, Tello no puede decir más, tienen que unificar criterios, cada vez más errores arbitrales, después se quejan de mí, de que me quejo de los arbitrajes, son un desastre, tienen que ver más cosas, tienen que unificar criterios, un codazo es lo mismo que un agarrón, porque si el codazo es amarilla, dos agarrones, dos amarillas, en donde no eran jugadas de gol, es increíble, no saben unificar ni siquiera criterios, son un desastre. Yo espero que de acá al final del campeonato, en la fecha que viene y en la que vienen, no nos perjudiquen más, que no nos perjudiquen más porque son un desastre los árbitros. Más vale que el que venga, ahora a la cancha de Lanús se ponga las pilas y tenga en cuenta que no nos pueden perjudicar más, que son un desastre. Si el problema es político, si el problema es de la AFA, que se haga cargo el que se tenga que hacer cargo, la AFA quien sea, me chupa un huevo este premio, son un desastre los árbitros. Y lejos de enfriarse, pero aún con el premio en su poder, cuando ingresaba en el vestuario dejó otro mensaje para las autoridades. ¿Por qué no hacen hincapié en los árbitros, que son un desastre? Hagan hincapié, que no nos perjudiquen más. Dice Dennis que la pelota le pega de pleno en el pecho, que no le toca nunca en la mano. ¿Sabés qué pasa? Está todo el tiempo pensando en compensar. ¿En compensar qué? ¿Qué quieres compensar, Facundo? Y así todos los árbitros, todos los árbitros que te dirigen de visitante, son un desastre. Bueno, hicieron criterios también, hicimos un partidazo, vamos con la mano vacía otra vez porque son un desastre. La fecha pasada también, y hace como cinco fechas nos vienen perjudicando, no nos cobran penales tampoco a nosotros, y nos cobran penales que no existen, son un desastre. Con uno menos, con uno menos jugaron, jugaron un buen partidazo. Son un desastre los árbitros, son un desastre los árbitros, la Superliga y todo, la concha es padre. Sin la moto pero siempre quejumbroso ante los fallos arbitrales, a Acosta se le salió la cadena con Darío Herrera, encargado de impartir justicia en Racing Lanús por la Liga del 2021. Porque a los habituales reclamos en el campo de juego, se sumó una amenaza de muerte por parte del jugador Granate al juez, a quien visitó luego del partido en su vestuario. Pero esto no quedó ahí, porque Herrera se dirigió a la comisaría primera de Avellaneda, y denunció formalmente a Acosta, quien le advirtió que si dirigía una vez más al equipo del sur, simplemente lo iba a matar. Acá fue al vestuario, viste, e ir al vestuario, ya viste, vos recorriste un camino donde podrías haber pensado, con alguien te podría haber dicho, es más, seguramente el árbitro te abre la puerta como decir, bueno, vamos a bajar los decibeles, lo que menos va a pensar es que va a venir el jugador a encargar. ¿Pero Herrera cree que la autora Acosta lo va a matar? No, no, bueno. Yo estoy hablando más en lo deportivo, la denuncia policial es insólita. Herrera cree que la autora es una homicida. ¿Qué dice la denuncia? Mirá, lo más saliente, según la palabra de Darío Herrera, que la autora Acosta le dijo, te voy a cagar a trompadas, sos un soberbio. Me dijeron que se dijeron de todo. Sí, sos un corrupto, estás en la joda, si nos dirigís una vez más te voy a matar. Esto es lo que consta en la denuncia, según Darío Herrera, palabras de la autora Acosta, le pregunta si se sintió amedrentado y él dice que no, por lo menos en lo que se pudo. Bien, dijo que no. Herrera. Herrera. ¿Y entonces? Bueno, por eso es raro. ¿Y para qué denuncias? ¿Y qué denuncias? Bueno, la amenaza. Denuncia. La amenaza. Dicen, no me sentí amedrentado, me va a agarrar un juele y va a decir, pero no lo entendí, señor, ¿qué me está diciendo? Y no sé. Por esto Acosta fue sancionado con ocho partidos de suspensión, pero como la AFA es muy noble, para celebrar el año nuevo decidió reducir todas las penas un 50% y el laucha solo tuvo que cumplir cuatro. Lejos de aprender la lección, Acosta triplicó la apuesta contra Pablo Dóvalo, con quien primero se calentó además de con Chimino. luego de un empate con Arsenal de Sarandí. Tal vez son dos errores consecutivos arbitrales que son claves, ¿no? Un gol mal anulado y la falta del mono que nosotros las vimos desde el banco de suplentes. Así que son bastante claros y bueno, lamentablemente nos perjudicaron. Más luego se calentó de nuevo post-partido con Rosario Central, a pesar de que al Canalla le expulsaron un jugador a manos del VAR, ya que el reclamo fue por el tiempo de juego. ¿Se jugó poco el...? Cuatro minutos, cuatro minutos. De verdad, si vimos todo el mismo partido, en cada saque de arco, era una locura lo que se tardaba. Nada, después yo soy el hincha huevo, soy el que estoy re loco. Cuatro minutos se dieron. Es, nos cargan. No digo que no nos ayuden nada, pero parecía que el haber expulsado a un jugador era como, bueno, ya te ayudé. ¿Hiciste lo que tenía que hacer? Nada más. Después soy un llorón. Y lo de triplicar la apuesta se explica porque apenas un mes más tarde, los mismos protagonistas se volvieron a cruzar en un Lanús Aldosidi, que terminó ganando el conjunto de Mar del Plata. En este caso la polémica fue un supuesto penal de Valentini al delantero de Lanús, que finalmente no fue sancionado cuando el árbitro observaba la jugada en el VAR, y a costa que la miraba desde atrás aseguraba que era una infracción clara. Por lo tanto, al finalizar el partido, el referente de Lanús volvió a advertir que si no cobran bien, en algún momento van a matar a un referí. ¿Fue penal? ¿No fue penal? ¿Cómo lo viste? Se vio 50 veces en el VAR. De hecho, yo lo vi en el VAR en la tele y no había forma. Yo ya lo había sentido. Con Dovalo no es la primera vez que nos pasa. Yo me la aguanto. Yo soy llorón y yo soy un rompehuevos. Me la aguanto un poco, pero cuando ya te están metiendo el dedo en el culo y te están perjudicando bastante, primero dudo, después digo, bueno, son malos para todos y ahora no. Ahora te digo que algo está pasando. Y sospecho un montón. Después que me suspendan. 25 fechas me querían dar. Me dieron 8 fechas. Va a pasar algo. Va a pasar algo con los árbitros. Si no se empiezan a poner las pilas con Lanús, nosotros tenemos que empezar a reaccionar, tenemos que empezar a hablar todo, porque el loquito soy yo. Me chupo un huevo. Voy a seguir siendo el loquito, pero que no nos perjudiquen más, porque la situación se va a la mierda. Pero Acosta no solo puede pelearse contra el resto del mundo, sino que también contra sus propios compañeros, como sucedió en ese mismo campeonato luego de la victoria ante Colón, cuando se peleó con el arquero granate Fernando Monetti. El 1 no se bancó que el 7 lo mande en cana frente a todos y se lo recriminó a la vista de todo el mundo, hasta que tuvieron que ser separados por sus propios compañeros. Y si se pelea con rivales, árbitros, periodistas o hasta compañeros, con el paso del tiempo Lautaro Acosta se fue convirtiendo prácticamente en el dueño de Lanús, y tampoco tiene problemas en recriminar a la dirigencia, ya sea por el estado del campo de juego. Ahí realmente no sé lo que pasó, ahí están los cancheros, hay que preguntarle lo que pasó al dirigente, no tienen plata ni siquiera para la cancha, así que nada, hay que intentar de mejorar un montón de cosas. Encargarse de la renovación de los contratos en el plantel. Se han equivocado con Pele hace seis meses, ahora se han equivocado con Maxi y otra vez con Pepe. Me parece que son casos diferentes, pero tal vez ellos merecían un mejor final. Me parece que se podría haber resuelto de mejor manera, dejar un poco de lado los egos, poner por delante al club y hacer lo que es mejor, que creo que Pepe hubiese merecido renovar. O directamente decidir quién tiene que ser el director técnico. Mi hermano le tocó agarrar un fierro caliente, obviamente viene capacitándose hace seis años, la situación no era la mejor. Él decidió obviamente porque está comprometido con el club, con todo quedarse y bueno, la idea era que siguiera. Creo que tiene la experiencia para hacerlo. Los dirigentes no sé qué habrán decidido. Nosotros dejamos todo, ponemos todo. Yo hago una apuesta por mi hermano y bueno, lo que decían los dirigentes, espero que no se equivoquen más y que sea lo mejor para Dano. Tengo un hermano muy parecido, que es más grande que yo, un año y pico, nos confunden muchísimo, incluso en la cancha, la gente lo mira como diciendo, vos no estás jugando, vos no sos el que está ahí. Es increíble. Bueno, mi consejo a él era que vos tranquilo, le digo, si a vos te confunden y te piden una foto, decís que no soy yo, que nada, que te están confundiendo, que sos muy parecido. Pero bueno, si la gente insistía, le digo, una vez, dos veces, sacate la foto, le digo, no hay problema. Sacate la foto, le digo, porque después el que queda mal, digo, soy yo. Porque le ha pasado mucho tiempo que le decían, dale, laucha, una foto. No, no soy el laucha, soy el hermano. Dale, laucha, no pasa nada. No pasa nada, una foto. Mi hermano, bueno, terminaba un poco accediendo y diciéndole, mirá que te vas a comer un chasco, no soy yo. Y nada, me llegaban imágenes de acá, fotos con el laucha y la veía a mi hermano. Con esta anécdota quería terminar un poco para también contarles que en realidad el laucha no pudo venir. Así que el que vino es el hermano. Les mando un abrazo grande.